de la ciudad con más casos de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. En ocho de cada diez casos la persona enferma es una mujer. Antioquia por los estudios de campo que hemos realizado y comparándolos con las otras regiones de Colombia, Antioquia es el departamento número uno en el índice de prevalencia en estos casos. Según un estudio de la Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia, desde 2010 en Medellín hay doscientos casos documentados de trastornos alimentarios multicausales. Los casos podrían ser más de ochocientos, pero los pocos recursos para este tipo de investigaciones no permiten detectar muchos de estos padecimientos, que además los enfermos buscan ocultar. Una campaña de prevención en donde empecemos a amarnos, primero que todo amarnos como seres humanos, segundo en el núcleo familiar a amarnos, a respetarnos, a aceptarnos. El amor es un bálsamo que ayuda mucho a limar estas patologías. Los trastornos alimentarios son de origen mental. Hay casos documentados en niñas desde los dos años hasta los cuarenta y dos. En adolescentes desde los doce años y jóvenes hasta los veintiuno se da el noventa por ciento de los casos. El mismo estudio advierte que de no tomarse medidas preventivas, el veinticinco por ciento de las muertes podrían llegar a ser causadas o estar asociadas a trastornos alimenticios y violencia intrafamiliar.